Amigo, sin que te ofrendas Amigo, sin que te ofrendas Voy a decirte Si es que tanto te gustó Por su rostro encantado Si es que tanto te gustó Por su rostro encantado Anda, decidete Confiésale tu amor Anda, decidete Confiésale tu amor Si la logras conquistar No me vengas a decir Si la logras conquistar No me vengas a decir Que esa mujer es prevera Es una carretillera Es una bola de humo Que saca del piso cualquiera Es una bola de humo Que saca del piso cualquiera Es una bola Es una bola Es una bola Arriba la coma caballero Vamos, chan, y chan, y chan, chan Ay, y chan, y chan, y chan, y chan, y chan, y chan Porque es una bola de humo Que saca del piso cualquiera Es una bomba que saca del piso cualquiera Ya tú no puedes con ella Ya tú no puedes con ella Ya tú no puedes con ella Es una bola de humo que saca de un quicio pañera ¡Te lo dije, Yénica! ¡Gracias!